hola hola mis queridos bienvenidos de regreso a mi canal estoy súper contenta de tenerlos aquí de regreso en mi estudio para otro episodio de pinturas y cuentos tengo una invitada muy especial hoy que nos va a dar un montón de herramientas para transitar ciertas cosas que ya les voy a contar pero antes de decirles quién está aquí conmigo les recuerdo por favor suscríbanse denle like dejen comentarios a quién quieren que traiga qué más quieren qué dinámicas quieren que hagamos en este podcast porque me encanta saber de ustedes también recuerden que en la descripción del episodio les estoy dejando mi lista de amazon donde pueden conseguir todo lo que ven aquí para que pinten conmigo y si se animan nos mencionan en sus historias con arroba pinturas y cuentos para ver lo que están haciendo además también recuerden que tenemos nuestro canal en patreon donde tenemos nuevas entrevistas workouts recetas además de mi podcast sola que se llama un café con chris y también van a ver por ahí otro tipo de contenido exclusivo para ustedes quiero aprovechar para darle las gracias a anna homen irene parra angelis gutiérrez y alejandra vizcaíno por haberse suscrito en el peyton y bueno sin más que agregar comenzamos bienvenidos a otro episodio de pinturas y cuentos la invitada que tengo aquí el día de hoy es alguien muy especial quien nos va a enseñar un poco sobre psicología del duelo les presento a stephani reynor hola cristina hola cómo estás muchísimas gracias por esta invitación gracias a ti por aceptar la verdad que te agradezco muchísimo que estés aquí porque bueno me encanta enseñarles a nuestra audiencia nuevas herramientas y cómo atravesar diferentes situaciones y pues la verdad es la primera vez que tengo alguien que nos va a hablar de algo que puede ser tan complejo así que bueno bienvenida y gracias a ti muchas gracias y bueno espero que a tu comunidad esto le sirva y sea provechoso para ellos que así sea vamos a empezar por el principio que vas a pintar bueno el duelo vas a pintar el duelo o como yo he sentido el duelo ok y vas a pintar con acuarelas son acuarelas y tu experiencia pintando cero cero kinder ok muy poco porque me adelantaron museo de todo preescolar bueno pero tienes hijos sí y ellos ok guau bueno has pintado con ellos me imagino así que por ahí alguna nota tan lejos tampoco lo intentaremos perfecto bueno me gusta me gusta ese tema yo también voy a pintar algo más o menos que se me ocurrió yo trato de pintar algo que tenga que ver con el tema así que al final les enseñaré qué es lo que estoy pintando ya empezamos ya puedes empezar a pintar yo también voy a comenzar por aquí cuéntame vamos a hablar un poquito sobre ti antes de hablar del duelo si es que se pueden separar los dos temas de dónde viene esa esa especialidad algo tan tan denso como eso de dónde viene esa idea bueno la vocación del duelo la verdad es que vino de vivir duelos ok yo siempre digo bueno no tengo 32 años viviendo duelos y en el camino hacia acá dije miércoles no tengo más la verdad es que más de manera consciente quizás 32 ok pero de verdad que de los dos años con el divorcio de mis padres porque ese es un tipo de duelo ok este pues ahí empezó mi camino entiendo que siempre quisiste estudiar psicología y lo del duelo vino como en el camino quería ser psicóloga clínica no sí 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 bueno yo ahorita estoy haciendo un máster en psicología clínica de la salud pero sí este mi familia se dedicaba a la psiquiatría entonces siempre estuve como muy ok ok es una cosa de familia de familia ok entonces siempre estuve como muy cerca del mundo de la salud mental ok si se distraen un poco que tenemos aquí a un cierto personaje que está dando vueltas por el set así que esperamos que no lo tumbe en el camino qué es el duelo mira a mí me gusta separarlo en dos cosas no para mí está el dolor y la aflicción que se produce por un proceso de duelo y otra cosa es el proceso como tal ok entonces a veces las personas sienten como que con chale no avanzó en el proceso porque sienten dolor ok pero no o sea sentir dolor no quiere decir que tú no estés avanzando en el proceso o es más que hayas ya aceptado el duelo ok guau pero ok y que que como lo definimos como es como es un duelo cuáles son las fases del duelo quizás o en qué consiste bueno dependiendo del autor pero a mí siempre me gusta guiarme por elizabeth cooler que es la pionera tenemos cinco fases la primera fase siendo negación ok la segunda fase siendo ira la tercera negociación la cuarta depresión y la quinta aceptación que es lo que la depresión viene ya más adelante bueno eso es lo tricky del duelo que la gente asume que como tiene fases por es lineal es lineal y no es ok tú y puedes estar en la o sea tú puedes estar en distintas fases al mismo tiempo ok tú puedes estar negociando y al mismo tiempo tener rabia por ejemplo tienes un familiar en el hospital y estás negociando de cierta forma con dios supongamos papá dios si me lo salvas te prometo que yo voy a ser mejor persona y al mismo tiempo siento rabia porque estoy en esa situación o porque mi familiar está en la situación que está y al mismo tiempo también podrías estar en tristeza por la situación claro y para adelante y para atrás entre una cosa y la otra claro y a veces también por ejemplo diagnósticos de enfermedad ahí podría entrar negación con rabia también como ok pero si yo siempre he sido saludable porque me da cáncer a mí claro o si yo soy una buena persona porque me da esta enfermedad a mí y cómo podemos lidiar con ese tipo de sentimientos eso tiene que ser una de las cosas bueno es me imagino que de las cosas más difíciles que nos toca lidiar que es con yo creo que parte de lo que a mí me gusta es educar mucho sobre las emociones que sentimos durante el proceso porque a veces nos sentimos mal porque no es lo políticamente correcto por decirle políticamente pero creo que es más lo cultural como nos enseñaron a que se viven los duelos ok y claro lo otro es que la gente piensa que solamente cuando alguien fallece claro entonces muchas veces estás con esas emociones del proceso del duelo pero el otro y tú mismo por tus creencias ni siquiera te permites entender que estás en un duelo y ahí es cuando yo creo que también se complica la cosa es que es un tema súper complicado porque además el duelo me imagino que bueno no en todos los casos pero la mayoría de las veces quizás lo estás sintiendo junto con alguien si se te si se está muriendo un familiar no eres tú el único que lo siente claro lo siente que se está muriendo y él y todos los familiares pero es importante también entender que cada uno lo va a vivir a su manera exacto y cada quien espera que los demás sientan lo mismo que uno no sí eso pasa mucho sabes dónde en cuando pierden un hijo ok las parejas muchas veces o se unen o se separan inmediatamente porque muchas veces por ejemplo si la mamá está en la fase de depresión y no quiere seguir adelante y el papá está en otra fase o simplemente no ha llegado todavía a la depresión es juzgado o al revés entonces eso puede causar distanciamiento entonces una de las cosas que a mí también me gusta mucho trabajar es el entender que porque tú estés en una fase del proceso no quiere decir que el otro deba estar en la misma fase o que el otro no esté sufriendo claro porque además si estás en la frase la fase de rabia entender que la otra persona quizás está en la negociación no está fácil porque desde la rabia todo está mal claro todo está mal y sabes lo que pasa que muchas veces pensamos que yo tengo la razón o sea como yo me siento y como yo lo manejo es como todo el mundo se debería sentir y me imagino que también sucede en pasado o sea quiero decir a mí ya esto me pasó y entonces me tengo que sentir de esta manera ahora o tú deberías sentirte así porque cuando a mí me pasó claro estoy pensando quizás en a lo mejor a una persona que se le murieron sus padres hace unos años y ahora tiene una pareja que se le acaba de morir el papá entonces esa expectativa de cómo te tienes que sentir sí sí la verdad que sí va a depender de qué tanto juzgues normalmente lo que también he visto es como mucha empatía cuando pasan cosas así como que la otra persona como ya sabes lo que se siente esa pérdida es como más empático ojo también he visto que porque va a depender de la relación que tú tengas con el que por ejemplo fallece porque yo puedo tener una relación espectacular con mis padres y por supuesto que para mí esa pérdida es muy significativa y quizás otra persona tiene una relación súper distante que no quiere decir que no le duele le duele pero quizás no tienen la misma pérdida del vínculo que yo sí estoy perdiendo ok ya nos iremos más a el vínculo que tú tienes yo le explico a la gente por ejemplo se muere me muero yo ok mis cuatro hijas no son niñas las cuatro las cuatro cuatro chicas ellas no tienen por qué vivirlo igual es que yo no soy la misma mamá para ellas para cada una de ellas yo soy un vínculo especial y cada una me extrañará o llorará o le dolerá una parte que quizás la otra no claro que quizás hasta ni conocen claro ellas podrán compartir el bueno perdimos a nuestra mamá saben el vacío que se puede sentir esa pérdida porque la viven en conjunto pero pero para cada una va a representar algo totalmente diferente que justo esta mañana estaba hablando con mi pareja sobre qué difícil trabajar dentro de una industria pesada o sea porque tu trabajo consiste estar en ayudar a personas que están pasando probablemente por el momento más difícil de sus vidas con el dolor con el dolor porque bueno al final la muerte digamos que es el final de este el único final que conocemos no claro cómo cómo te cuidas eso es importante hago terapia ok 100% creo que todos los que ayudamos a nivel en salud mental sobre todo a la estabilidad de otro es importante que todos hagamos terapia porque obviamente hay transferencia o sea si hay cosas que me puede contar la persona que tengo enfrente que me tocan a mí también muy en lo personal me imagino y eso es muy importante sobre todo porque además tú entraste al o sea tú entraste a esta rama por tu propio duelo claro entonces es importante como mantenerte muy limpio en ese sentido muy muy trabajado para poder ser como un canvas en blanco claro y poder darle al otro lo que de verdad es de él y no nada mío ok a nivel físico con yoga la verdad es que es como mi momento de desconexión mágico es como que ahí siento que alma cuerpo emociones todo se alinea y qué más bueno la playa la playa me recarga la naturaleza sí claro y mi familia estar en familia también es otra forma de cuidarme entiendo que tienes un máster en psico oncología sí qué es eso bueno los psico oncólogos o sea lo que hace un psico oncólogo es estudiar todo lo que es el mundo emocional del paciente con cáncer y sus familiares ok si bien en psicología obviamente estudiamos todo lo que es la mente las emociones de la persona en oncología pueden haber algunas diferencias por ejemplo en el duelo cuando una persona en psicología o sea en terapia llega y te habla está en negación uno va a tratar de cierta forma sin obligarlo no porque cada o sea uno respeta el pace del paciente ok que destape esa negación porque necesitamos ver para poder también sanar o o poder seguir adelante o poder arreglar lo que haya que arreglar ok pero por ejemplo en un paciente oncológico a veces ese shock esa negación le ayuda y si le ayuda y por ejemplo está haciendo su tratamiento porque voy a tocar yo esa negación si ahorita en verdad es lo que él su psiquis como tal necesita ok entonces hay algunas diferencias con los pacientes oncológicos también a nivel terapéutico o sea algunas herramientas que podemos aplicar en psicología normal por decir normal entre comillas este con los pacientes oncológicos tenemos otra otra visión y al mismo tiempo también se trabaja mucho con los familiares porque los familiares también sufren mucho entonces con el paciente oncológico se ayuda en distintas fases y con la familia la primera fase el diagnóstico o sea podemos ayudar claro con toda esa parte del diagnóstico luego también podemos ayudar con todo lo que es la elección de tratamientos no es que tú le vas a decir qué hacer pero le ayudas como a ok cuáles son los pro y los contras de este ok a entenderlos claro a entenderlos y como que a tomar las decisiones que para ellos son importantes en ese momento y a veces hasta ayudamos en la comunicación porque eso también es lo lindo de la psicooncología que es un trabajo integral o sea el psicooncólogo tiene comunicación con el oncólogo normalmente y con la enfermera hay muchos hospitales donde las mismas enfermeras o sea siempre son las mismas las que colocan la las 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 entonces tú puedes saber un poco más de tu paciente a través del oncólogo a través de la enfermera y al mismo tiempo a veces puedes gestionar la comunicación entre uno y otro porque a veces por ejemplo un oncólogo puede estar molesto o no entender por qué este paciente no quiere este tratamiento y de repente yo logro entender por qué no lo quiere y y podemos establecer un canal de comunicación ok o sea que no solamente tratas al paciente sino y a los familiares sino incluso al médico pudiera ser que este bueno es que parte también de lo que de lo que deberían o lo que podemos hacer los psicooncólogos es también trabajar con los oncólogos y con todas estas enfermeras que lidian con esto día a día también es para prevención de la salud mental de las personas que trabajan en este campo claro sí es me imagino que eso que trabajar en ese campo tiene que ser bastante pesado emocionalmente y que tienes que estar muy pendiente para no como dices tú no transferirle tus emociones al paciente porque si yo soy quien le está poniendo la quimio al paciente pues tengo que tener la energía lo más limpia posible sí exacto ok ok y cuéntame un poquito sobre tu libro escribiste un libro que se llama cartas a la vida y la muerte cuéntame de dónde viene esa idea nació en terapia ok fue más un escrito terapéutico realmente nace en terapia y ahí es cuando me doy cuenta de mi vocación realmente porque si tú me preguntabas a los 18 años yo te hubiese dicho que yo iba a ser sexólogo, psicoanalista, freudiana o sea y que yo iba a trabajar en el psiquiátrico, el peñón, porque sí y bueno con los años en terapia descubro que para mí estar cerca de la muerte en realidad no es algo incómodo que para muchos sí lo es y para mí no y por qué crees que para ti no lo es a diferencia de me atrevería a decir la mayoría de la gente porque lo he visto desde muy pequeña ok entonces como como la enfermedad mental fíjate hay gente que de repente no sabe ay esta persona tiene psicosis me da miedo pero como yo desde muy pequeña estuve cerca claro a mí no me generan no me genera miedo porque lo conozco no es desconocido para mí claro la vida por razones de la vida me puso a acompañar gente a morir sin que ese fuera mi trabajo claro sin estar preparada también exacto pero ahí con esas experiencias a través de la terapia es donde descubro que se me da o sea que es algo que yo puedo tolerar ¿crees que es algo que se te da o es algo que has trabajado? creo que tiene un poquito de las dos ok o sea creo que tiene vocación de verdad o sea que nací con esa vocación y creo que lo fui trabajando porque al ir viviéndolo claro porque hay muchísima gente que le ha tocado vivir también las muertes muy de cerca y no quieren saber de eso más nunca la vida claro entonces hay como un o sea exacto tiene que haber una combinación de las dos entonces para que yo creo que sí o sea si me preguntas creo que sí siempre me dio como mucha curiosidad todo el tema de mente humana emociones de dónde venimos a dónde vamos o sea desde muy pequeña siempre me hice como esas preguntas muy trascendentales claro que uno tiende a hacérselos como más grandes pero yo creo que fue por haber perdido desde muy temprano claro cuando tú pierdes desde los siete años empiezas a preguntarte a dónde fue esta persona claro y tienes alguna teoría de a dónde vamos sí me quieres contar sí o sea yo creo en Dios ok y creo que vamos a otro plano ok no estoy segura todavía si regresamos o no ok o sea esa parte todavía no me la he la contemplo ok ok pero no sé si es mi creencia pero en verdad me apego más a todo lo que ha sido el estudio de experiencias cercanas a la muerte ajá es que me imagino que tienes que haber leído mucho de eso por eso me dio curiosidad eso no está aquí en mi papelito de cosas que te voy a preguntar pero me dio mucha curiosidad porque bueno porque si has vivido la muerte tan de cerca me imagino que tiene que ser una una curiosidad que tienes muchos años sí 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 la verdad es que sí he leído mucho sobre eso he investigado conozco una persona que lo vivió ok entonces la verdad es que creo en lo que ellos dicen claro porque hay otra cosa son los únicos que han vuelto claro que hay otra cosa después que se siente un amor infinito que ellos usan la palabra amor porque es lo único que tú y yo podemos entender claro pero que en realidad es algo mucho más allá y que en verdad si ves a tus seres queridos ok quizás no los ves otros lo sienten ok ok pero que se sienten muy a gusto muchos no quieren volver claro o sea es más muchos de los que vuelven luego tienen problemas de depresión o ansiedad porque bueno piensan que esto es un teatro claro y les cuesta mucho como incorporarse de nuevo a lo que es nuestra realidad oh wow eso si no me lo había no lo había escuchado sí es más cuando sucede con parejas ajá la gente ya adulta pueden ocurrir hasta muchos divorcios porque es que el otro no entiende claro lo que yo ya acabo de vivir claro no lo va a entender nunca porque no estuvo ahí y mucha gente cambia su forma ok o sea cambian su forma de ser como que se vuelven muy livianos muy que entienden que no importa tanto lo de acá claro que se hace más importante lo que viene después ajá wow eso está intenso entonces esa es mi esperanza ajá sí bueno que hay algo más allá y que estamos aquí quizás de paso sí para aprender algo ah no para aprender 100% yo creo que eso sí todos los días de nuestra vida hasta el día o sea dejamos de aprender el día que morimos exacto a menos que volvamos y no sé si allá seguimos aprendiendo y volviendo un poco al tema del duelo ¿hay alguna diferencia entre el duelo de acuerdo a las culturas? sí occidente como tal lo ve bastante más dramático que oriente ok y yo creo que también va a tener que ver con lo de la creencia ¿sabes? porque si ellos creen que volvemos o sea si ellos entienden en la reencarnación en oriente que esto es una experiencia más donde aquí vinimos a cumplir lo que necesitamos aprender hay una próxima vez claro están claros de que van a volver entonces tienen como ese esperanza quizás sí sí saben que como que no es la última oportunidad claro se vio un poco más dramático yo creo que pero desde los griegos porque los griegos imagínate que tenían como unas lloronas a propósito ¿qué? sí como una gente a la que le pagaban por decir así para que en el funeral llorara sí y fuese como más dramático dramático ay pero wow ok bueno fíjate que antes hace nada en Venezuela por ejemplo si se moría yo vi más de una viuda tipo amiga de mi abuela ajá o bisabuela se visten de negro por años siempre o sea mi tía abuela se me viste de negro hasta que se murió y fue viuda toda mi vida o sea no sé no sé cuántos años pero muchos y es eso no no había no hay como una cultura ay volví a pintar el micrófono no hay como una cultura de superación quizás no había sí y yo creo también que tiene que ver con la religión nuestra que también influye o sea en verdad el concepto de la muerte ha cambiado mucho a través de los años nosotros hace muchos años antes de la edad media la muerte en verdad era algo de comunidad era por ejemplo se moría Pedro el carpintero de nuestra comunidad todos íbamos a casa de Pedro nuestro carpintero a despedir a Pedro los niños los adultos los ancianos el miedo de Pedro era cómo voy a dejar acomodada a María por ejemplo su esposa y a los niños porque bueno en esa época las mujeres tampoco tenían mucha potestad claro luego llega la religión llega el cristianismo y la persona deja de pensar en el otro en la muerte en este caso Ponte Pedro María y sus niños y empieza a pensar en sí mismo porque es que ahora me puedo ir al infierno claro entonces ahora se complica claro no es María y los niños sino y yo mi alma a donde voy sí sí bueno que también es una es algo que ha sucedido a través de los años con la religión que es esa amenaza que además nunca se sabe si se cumple o no se cumple claro y por eso creo que entonces en Oriente como no tienen esa concepción del final ellos quizás lo viven más como en agradecimiento y en ok ya cumplimos con esta vida porque queremos ir al nirvana entonces vamos para la próxima claro es como que ellos lo ven cada vez más cerca para su elevación nosotros quizás lo vemos como el fin de todo el fin y depende porque y no sabemos bien a dónde nos van a mandar después exactamente que puede ser bueno o malo y además que una de las cosas que a mí me genera mucho ruido es el o sea que me genera mucha ansiedad es la eternidad ok o sea en el infierno o en el cielo o en el limbo en cualquier parte o sea la la permanencia en un estado no puedo entender no puedo entender el infinito ni siquiera claro el espacio es infinito o sea es como me cuesta mucho entonces me imagino que debe haber también un poco de eso de no es que eres malo y vas a la cárcel por 10-15 años claro una cuestión de tiempo es lo que te genera sí horrible como ansiedad sí bueno la verdad sí lo que yo he visto que lo pasan peor en verdad son los que los ateos los que no creen ah en serio es los que he visto que lo pasan peor en el momento de morir y es porque claro ellos no tienen ningún tipo de esperanza claro se acabó y esto era this is it en la religión católica por lo menos tu esperanza es que bueno mi madre muere yo la veré en el purgatorio donde los toque porque bueno se supone que igual tú menos en el infierno pero el purgatorio deberías ir ascendiendo luego al cielo ok entonces nos encontraremos eventualmente en el cielo en el purgatorio en algún lado los que reencarnamos o sea los que creemos en reencarnación pues entonces bueno nos volveremos a encontrar claro en la próxima vida con otro cuerpo otra identidad pero nos reconoceremos pero si nos vamos a volver a ver y aquellos que no creen en nada esa parte de los vínculos es lo que más duele claro porque yo por ejemplo sé bueno mi mamá me la imagino en el cielo yo me la imagino ay tú y yo nos volvemos a ver en la próxima vida claro nos encontraremos de alguna manera de alguna manera pero el saber que más nunca y has visto cambiar de fe o no cambiar de fe sino cambiar de ser ateo a empezar a creer en algo en momentos de duelo sí y al revés también oh al revés también sí pero el de al revés sobre todo es por la rabia ok no puede existir dios y se llevó a mí claro y ese es otro problema que me gusta siempre atajar la muerte no tiene nada que ver con dios ni con un ser superior ni con una energía ni con un castigo no pero es que mira la muerte cuando ocurre la concepción ya ya la muerte está ahí presente contigo porque ni siquiera el nacimiento hay bebés que no nacen claro pero la muerte sí para todos claro sí exacto tiene que ver es tan tan poderoso el concepto de la muerte que te hace cambiar tus creencias que a lo mejor tienes de toda la vida y en un solo momento dices bueno ya está ya está y como te digo también hay gente que se pelea pero es porque creen que la muerte o sea que Dios lo decide o te castigó o no te perdonó o no te ayudó o no te quiere no te vio claro que además como si la muerte además él fuera un castigo para ti yo recuerdo a una amiga que decía él murió su esposo y ella dice eso no me pasó a mí eso pasó él se murió no se me murió entonces entender eso me imagino que también es parte de todo ¿no? como yo perdí varios bebés ok y yo tengo una amiga que me dijo pero ay y sé que me lo dijo desde el amor desde que me quiere que como era posible que me pasara eso a mí y tantas veces y yo ¿por qué no? claro ¿por qué a mí no? ¿por qué a mí no? sí que me imagino que es la mayor pregunta ¿por qué a mí? claro y yo también siempre digo no es por qué es para qué igual la muerte en verdad es para todos no hay un por qué es porque sí pero el para qué o sea sí creo que en todo le puedes ver un para qué y es un regalo por ejemplo una paciente que su mamá falleció de cáncer y yo le he preguntado ok ¿qué te regaló el cáncer? te tuvo que haber regalado algo que te regaló me dio tiempo de atender a mi mamá me dio tiempo de poderme despedir me dio tiempo me regaló tiempo para despedirme me regaló tiempo para ayudarla y eso justo justo te iba a hacer esa pregunta hay una diferencia entre el duelo entre alguien que se enferma y se muere versus las muertes inminentes digamos un accidente sí porque bueno el duelo podría complicarse ok todos vamos a tener el duelo de esa muerte pero si la muerte no es esperada como por ejemplo un accidente de tránsito suicidio te da un infarto no estabas enfermo como no lo estás esperando el shock es más grande ok y poderlo como aceptar cuesta más ok a diferencia de cuando tú tienes un familiar enfermo por varios años y te da tiempo te vas preparando claro no quiere decir que no te va a doler y no quiere decir que no tendrás tu proceso de duelo el que tengas que hacer pero sí creo que hay una preparación para la persona entonces le permite saber lo que va a ocurrir claro y investigar prepararse y además también cuando la gente se va enfermando suena quizás horrible pero se va muriendo de a poquito y tú puedes me pasó pues lo vi con familiares que tú sabes cuando ya se van a morir y te lo dicen y eso es otra cosa que también me pasa mucho en terapia que me gusta atajar que hay ambivalencia tú puedes sentir alivio porque el familiar ya no está sufriendo y falleció y sentir al mismo tiempo tristeza porque falleció no te hace una mala persona sentir alivio y no solo alivio que pasa ¿no? pasa mucho y también pasa cuando hay un cuidador principal que eso lo veo a menudo el cuidador principal está agotado claro de todo o sea de todas las dimensiones está agotada tanto física espiritual emocional psicológica y cuando la persona fallece esta persona puede volver a tener una vida una agenda propia y entonces está casi casi que agradecido incluso es que muchos te lo dicen pero te lo dicen con un sentimiento de remordimiento porque también están agradecidos que ya su familiar no está sufriendo claro no que estoy feliz que se murió sino que yo hasta llega un momento y esto me pasó a mí con mi propio abuelo que tú rezas que ya se vaya claro y ahí es cuando yo digo que en verdad el amor tú lo amas más a él y quieres que deje de sufrir que que prefieres no tenerlo tú claro claro sí exacto ese amor que es difícil de entender pero que es de te amo tanto que es hora de ir claro te dejo ir y ahora qué herramientas le podemos dar a alguien le puedes dar tú yo no soy yo solo le hago preguntas para atravesar estos duelos alguien que se esté enfrentando con algo similar a esto yo siempre digo que busquen que no se aíslen ok esa es una de las que di que me encanta que busquen ayuda a veces creemos que el otro no nos quiere escuchar pero te prometo que alguien te va a querer escuchar alguien de verdad va a estar allí para oírte me parece que es importante hablarlo porque si no lo acumulas mucho y el cuerpo lo siente lo siente tu alma lo siente todo y a veces en verdad cuando llegan a mí en verdad lo que quieren es hablarlo claro o sea al principio no es tanto una estrategia terapéutica es más que todo drenar 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 qué pasa cuando una persona muere por ejemplo pierdes un hijo tú quieres estar hablando todo el día de tu hijo claro pero al otro le incomoda tu dolor entonces muchas veces no te lo permite y a veces tú sientes como voy a venir yo otra vez a contarle de este dolor mío entonces encuentran este espacio donde pueden votar o drenar sacar todo esto que están sintiendo sin ser juzgados claro yo recuerdo una amiga que perdió su papá y también fue muy lento ¿no? él le dio cáncer y se murió y todos estuvimos ahí para apoyarlo pero ella dice que ella nunca se había sentido tan sola en su vida porque como nadie sabe qué decir nadie te llama entonces sabes no es que no es que si ya te llamaba no la ibas a atender pero no sé qué decirte entonces prefiero no llamarte y entonces porque ahí nos incomoda claro nos da penita no sabemos qué decir no sé qué decir entonces a veces es que no hay que decir nada simplemente con el hecho de aquí estoy para lo que necesites un abrazo a veces no es ni siquiera algo que se dice es un contacto es un cariño es una mirada es un aquí estoy claro vas a la casa y le lavas los platos exacto lo que necesiten esa es otra que entonces va a depender del duelo si se muere alguien que tú conoces o sea que tú has visto y a esto me voy con los bebés no nacidos ok vale porque la conociste pero muchas veces las personas que pierden bebés se sienten incomprendidas e invalidadas porque como no lo cargaron claro y dígame si te preguntan en qué semana fue si no fue en la 39 en la 37 o en la 28 es como ah bueno pero si si a las 12 semanas si como bueno puedes tener otro que te lo dice el mismo ginecólogo claro y es verdad puedes tener otro pero eso no hace pero eso no quita que este no me duela claro y esta conversión está muy interesante pero como va tu dibujo yo voy muy bien muy bien el mío también va muy bonito la diferencia entre el duelo de un adulto versus el duelo de un niño ¿cómo podemos ayudar a un niño que bueno que perdió su hermano su papá su abuelo mira con los niños yo creo que es muy importante darles espacio para hablar porque muchas veces los niños y aquí te voy a dar un ejemplo propio yo perdí a mi abuela cuando tenía 7 años una abuela a la que era muy cercana una abuela que yo veía todos los días de mi vida que me cuidaba todos los días de mi vida pero cuando muere mi mamá era la mamá de mi mamá estaba devastada entonces cada vez que yo iba a mencionar a mi abuela mi mamá estaba tan devastada que no podías hablar que yo prefería no hablar de mi abuela entonces ese dolor como que lo guardé porque bueno el dolor de mi mamá me incomodaba entonces creo que es muy importante que también uno como padre pueda doler con su hijo o sea el decirle podemos llorar juntos no hay por qué yo esconderme para llorar o o como yo estoy en mi dolor no preguntarle o no mirar el de el niño también va a depender mucho de la edad porque si eres un niño de 4 años quizás no entiendes mucho qué es lo que está pasando pero sí es importante explicar que la persona no va a volver igual capaz su cabecita 5 o 6 años pueden pensar hasta ah bueno lo enterraron tipo primavera voy a poner agua volverá a nacer en primavera la flor del otoño aunque desembre hasta que ya están más grandes y el pensamiento cambia claro y entonces pues ya pueden comprender que es algo que es para siempre que no es momentáneo claro yo siempre digo no decir mentiras ok no me parece que está bien decir mentiras porque ya estás pasando por un momento complicado y este niño confía en ti o sea él está confiando en que tú eres la persona que que le va enseñando cómo es la vida y siento que decir mentiras en esa situación no ayuda en nada quizás empeora más de lo que ayuda claro ok ok entonces llorar con ellos no mentirles permitirles extrañar y permitirles extrañar por ejemplo sé yo no trato con niños ok pero sé de personas que sí entonces por ejemplo los invitan a ok vamos a dibujar un cuento para la abuela ok vamos a hacer un álbum de fotos de recuerdo de la abuela o sea como que hayan actividades que les permite a ellos conectar estar presentes ¿no? sí y conectar con esta persona que ya no está que es un vínculo que ellos extrañan claro y que está bien extrañar claro y también creo un poco como no olvidar a esa persona no hay que imaginar que no existe no hablemos de ella para que no se ponga triste claro que es también algo que hace mucho como que sobre todo me imagino cuando sí cuando muere alguien cercano es como no, no, no la menciones para que no se ponga triste y eso pasa mucho con las personas que pierden hijos ok sobre todo porque es como más incómodo el momento y la verdad es que lo que yo he visto es que quieren hablar de sus hijos ellos no quieren que olviden a sus hijos ellos quieren que tú por ejemplo le digas ay estas flores me acuerdan a tu hija sí que estén presentes aunque ya no estén físicamente que no sean olvidados ok mira que interesante ok y entiendo que hay algo que se llama el duelo crónico sí cuéntame de eso el duelo crónico que yo no estoy de acuerdo tanto con eso pero yo lo veo más por sufrimiento no sufrimiento ok porque el duelo crónico eso está en el DSM-5 que es el manual diagnóstico con el que podemos decir ok esta persona tiene depresión esta persona tiene trastorno de ansiedad ahí entra el duelo y lo que te dice es que si en un año los síntomas de las o sea las fases del duelo o sea los síntomas que tiene el proceso no se han resuelto principio de depresión negación ok si no se han resuelto pues tú tienes un duelo crónico ok un año wow yo creo que el que lo vive sabe que eso es mucho más claro que un año sobre todo que Jorge Bucay me encanta lo explica en uno de sus libros que el primer año es el primero de muchas cosas el primer cumpleaños sin la persona tu primer aniversario tu primer navidad tu primero todo entonces es un golpe tras golpe de esos recuerdos creo que sí como que un año me parece poco para sí pero es lo otro que te digo por eso yo también le explico a las personas una cosa es dolor y otra cosa es el proceso el dolor al principio es muy intenso muy muy intenso y también la depresión te ayuda te ayuda a bajar todos tus niveles para poderte ayudar a procesar ese dolor que estás sintiendo o sea tiene una razón de ser no es random ok que es una de las fases pero ¿qué es lo que pasa? que tú eventualmente el dolor esa intensidad de dolor o esa frecuencia puede disminuir con el tiempo es cierto pero no quiere decir que en un momento determinado ese dolor no vuelva a aparecer y que vuelva a aparecer no quiere decir que hay otra vez vuelve a empezar ok no quiere decir que volviste a empezar simplemente sentiste dolor algo que te trigger ¿no? también sí las fechas los aniversarios un olor una canción no en todos los momentos estamos igual claro o sea a veces puede ser que no sea el mejor año de tu vida y ese estás un poquito más down más triste y pues este año te tocó un poco más de lo que te tocó el año pasado y esa es otra cosa que hay personas que se sienten como ay me estoy poniendo fría porque ya no tengo esa intensidad ni esa frecuencia de dolor me estoy olvidando de mi ser querido y tampoco es verdad claro que hay culpabilidad ¿no? me estoy olvidando claro y no te estás olvidando sino que está disminuyendo la intensidad también tiene que disminuir con ese dolor tan intenso qué pela no podemos avanzar y ahorita quiero que me hables un poquito sobre algo que bueno que hemos vivido tú, yo y 8 millones de venezolanos que es el duelo migratorio pero antes de que me vayas a contestar a esta pregunta nos vamos a despedir de nuestra comunidad de YouTube y nos vamos a ir a Patreon y vamos a seguir conversando por allá también les vamos a dejar un short para que vean el resultado de nuestros dibujos que no está listo todavía así que continuamos esta conversación por Patreon